Si te vas, no quiero hablar si tú te vas mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' acá no veo No, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Peleo a quien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te enfueras Dame, dame, manda, eh En mi corazón, abdominales, la demanda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no salen temporadas Así que vete lejos, dile al garro que te envíe el ping Hace tiempo que no se montin' Porque ahora no está aniversario y San Valentín Tendrime que te aluno y lo cae en satín Sigue lo que está verde, eh Que tiene la culpa en lo que te muerde Quédate con mil perros porque de mí te acuerdas Y piensa en to' lo que te pierdas Ahora te deseo, corta, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste, pero te deseo No sé por qué me hiciste, eh No sé por qué me hiciste, eh No sé por qué me hiciste, eh Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes por nosotros